Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ahí sigue así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido, mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. ¡Gracias! Damos paso entonces ahora al trabajo de nuestro departamento de prensa, así es que les saludamos y les damos una muy cordial bienvenida. Y quiero contarles quién estará aquí en el estudio, en la entrevista. Se trata de Carlos Campos, periodista y autor del libro Los Pánzers del Puerto. Vamos a hablar del libro, de la motivación, bueno, periodista además, deportivo y amante del fútbol. Con Carlos Campos estaremos aquí, entonces, en la entrevista en estudio, en breve. Vamos con los titulares y regresamos. Ministro de Agricultura firmó decreto de emergencia agrícola para la región. Carabineros de Tuba, peligroso delincuente apodado El Pistolero de Schaurren. Este jueves se realizó la tradicional carrera de garzones de la comuna de Concon. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Como ya lo adelantábamos, se firmó el decreto de emergencia agrícola para la región que se va a extender hasta el 31 de diciembre próximo y que va a significar el aumento de recursos para el abastecimiento de las zonas de secano y las 100.000 hectáreas productivas a las que se les va a asegurar el agua de riego. Veamos y escuchemos lo señalado por diversas autoridades al respecto. La verdad es que hoy la región de Valparaíso está viviendo una situación muy complicada. Tenemos un déficit de precipitaciones de un 75%, uno de los años más secos de los últimos 60 años. Tenemos 2.500 ganaderos muy complicados. Tenemos 50.000 animales afectados. En esta región tenemos 100.000 hectáreas bajo riego. Es una de las regiones agrícolas exportadoras más importantes del país y tenemos que ver cómo asegurar el riego de parte importante de estas 100.000 hectáreas. Todos los pronósticos a principios de año eran bastante positivos en cuanto al fenómeno del Niño. Fenómeno que estuvimos esperando hasta mayo y ya a fines de junio los equipos técnicos, meteorológicos y diversas instituciones nos confirmaron que ese fenómeno se desplazó hacia el sur. O sea, el agua que debía caer en la región de Valparaíso cayó en la zona de Concepción. Ya no va a caer en la región de Valparaíso. Nosotros esperamos un efecto final en septiembre-octubre de una determinada magnitud. Todavía lo esperamos, pero una magnitud muy menor. ¿Qué quiero decir? Este año ha caído cerca de un 40% del agua que cayó el año pasado a la región, que ya era un año de sequía. Este año tenemos un 28% de nieve comparado al año pasado y fue un año malo. Entonces, lo que muy bien dice el ministro, nuestra primera tarea es administrar el recurso agua con mucha eficiencia. Tenemos una situación grave que está lesionando fuertemente, especialmente a los crianceros, donde sus animales están muriendo porque no tienen forraje. Literalmente se están muriendo de hambre los animales. Establecer un decreto de emergencia agrícola, que yo agradezco enormemente al ministro Walker que así lo haya hecho, va a permitir que se puedan establecer todos los recursos necesarios de la misma seremía de agricultura, del INDAP, en fin, los servicios correspondientes para ir en apoyo de nuestros pequeños agricultores y especialmente de nuestros crianceros. Aquí está, va caminando, custodiado por la policía, el pistolero de Echaurren. Bueno, Carabinero de Valparaíso detuvo a este buscado y peligroso delincuente que se ha apodado de esta manera. Efectivos de Carabineros del departamento OS9 de Valparaíso detuvieron a un sujeto apodado como el pistolero de la Plaza Echaurren por el delito de homicidio frustrado. Esto luego que el sujeto disparara a un hombre en el abdomen y lo dejara en estado grave, hecho ocurrido en enero pasado. Para nosotros es una gran tranquilidad y para la ciudadanía también que se logre la detención de estas personas, se trabaja también el fragilio de la droga, se saca de circulación una cantidad importante de dosis de droga, para la población y eso nos tiene muy contentos del trabajo investigativo, muy profesional que desarrolla nuestro servicio especializado. Al interior de la vivienda el detenido se encontró un arma de fuego, municiones, dosis de drogas como pasta base y marihuana, además de dinero en efectivo. El sujeto pasó a control de identidad, por lo que fue imputado también por los delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego. Sí, no es para nada fácil llevar la bandeja, una botella y además una copa. La copa lleva vacía, la botella llena. ¿Y cuáles son las condiciones que hay que tener para hacer esta proeza? Bueno, destreza, concentración y ritmo. Eso fue la fórmula utilizada por los ganadores de la 16ª versión de la carrera de garzones con CON 2019. Con bandeja en mano, copa y botella de vino, 42 garzones entre hombres y mujeres de restaurantes de CONCON participaron de la versión número 16 de la corrida de garzones de la comuna para convertirse en el mesero más ágil de la capital gastronómica del país. En esta ocasión los concursantes participaron en dos categorías masculinas menores de 40 años y sobre 41 años, además de la corrida femenina. Esta actividad que se ha mantenido nos permite a nosotros, insisto, reforzar el lema de nuestra capital gastronómica, también con sus trabajadores. Quiero agradecer a todos los dueños de cada uno de los locales que han permitido que sus trabajadores vengan en una jornada muy compleja, sin duda, cuando están en su labor para venir a disfrutar de esta competencia que ya llevamos tantos años. 23 hombres participaron de esta tradicional actividad. Medallas y copas fueron los premios para los ganadores, además de premios en dinero en efectivo. El primer lugar se llevó 100.000 pesos, mientras que el segundo puesto 80.000 y 60.000 pesos para el tercer lugar. Vengo con mucha fe, la verdad. Anoche estuve practicando en mi casa y me fue bien, compito con mi hijo, que me ayuda a presionar un poquito y me dijo, papá, yo sé que tú vas a ganar mañana. Soy un ganador en la vida ya, esto es una competencia. Así que todos los clientes vayan a apoyar a la gastronomía de CONCON. Están todos invitados. 19 mujeres se hicieron presentes en la actividad. En esta ocasión, una joven mesera de 18 años fue la ganadora de la competencia femenina. Como que antes de competir, la señora me dijo, solamente concéntrate en la respiración y en mantener la calma, y eso hice. Me concentré en seguir siempre al mismo ritmo, siempre al mismo ritmo. Mi hermano sí se preparó y me dijo, prepare, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero ahora, en el momento no va. La corrida de garzones se ha convertido en una tradición de la comuna. Una de las actividades conmemorativas que se realizó durante agosto, en el marco del aniversario 478 del descubrimiento de CONCON. Viña del Mar se prepara para simulacro de terremoto y tsunami con renovación e instalación de nueva señalética. Con el reforzamiento e instalación de nueva señalética informativa de vías de evacuación, zona de seguridad y área inundable, la Municipalidad de Viña del Mar se está preparando para el mega simulacro de terremoto y tsunami que se realizará en las comunas costeras de la región de Valparaíso el próximo 5 de septiembre. Viña del Mar fue la primera ciudad que puso las señaléticas en Viña hace 15 años, de ver los temas de evacuación. Y hoy día están renovándose estas señaléticas, me parece muy bien. Yo creo que en Viña del Mar la gente ya tiene conciencia, hemos tenido varios simulacros, la gente sabe dónde tiene que dirigirse, sabe los lugares donde pueden estar seguras. Tenemos 120 señales en estos momentos de áreas de evacuación, áreas inundables y áreas seguras, y vamos a ir incorporando paulatinamente en la parte alta. La idea es además que sea una señalización bastante fácil de identificar. Por ejemplo, la parte alta, la idea nuestra, es poner donde está justo la cota 30, poder señalizar a través del color de una calle y que la gente ya está pasando esa calle y está en área segura. Durante el inicio del cambio de señaléticas, las autoridades llamaron a la comunidad a participar de este ejercicio, indicando que mayor información respecto al simulacro y las vías de evacuación y zonas de seguridad de la comuna se pueden encontrar en www.onemi.gov.cl. Todas las personas que trabajen, que estudien, que se estén desplazando por el borde costero a la hora que se dé inicio al simulacro, que van a escuchar las sirenas de los carros policiales, también van a llegar avisos a los teléfonos celulares a través del sistema de alerta de emergencia, que participen, que identifiquen las vías de evacuación, que midan los tiempos. Vamos a tener evaluadores en cada uno de los 290 puntos que tenemos a nivel regional de zona de encuentro, y por lo tanto esto nos va a permitir el día de mañana mejorar los planes, generar inversión, generar desarrollo de proyectos y poder tener una comunidad más preparada frente a los eventos que pueden ocurrir. Todos los comités provinciales de esta provincia están trabajando, los encargados de emergencia, así que la buena noticia es que tienes que sumarte, tienes que estar preparado y por supuesto además hemos traído algunas alternativas para que la gente visite las páginas web de www.onemi.gov.cl de manera a conocer sus vías de evacuación. Con respecto a la hora en que se realizará el simulacro de terremoto y tsunami, las autoridades señalaron que no se informará dicho horario para permitir que el ejercicio sea lo más parecido a una situación real. Yo ahorro Con la llegada de extranjeros que no conocen las leyes de nuestro país, muchos se preguntan por qué mensualmente les descuentan el 10% de su sueldo. Bueno, para que entiendan que no es una medida injusta, sino todo lo contrario, queremos invitarlos a ver este testimonio que resume muy bien esta situación. Ok, don Alberto, a las 3 de la tarde paso por su oficina y vemos el seguro que va a tomar con nosotros. Muchas gracias. Gané otro cliente y eso es chéverísimo. Trabajo harto y me encanta relacionarme con la gente. Y lo mejor de esta pega, como dicen ustedes, es que me ha permitido conocer bastante a los chilenos. Cuando partí como vendedora de seguros no entendía nada de cómo hablan aquí, porque utilizan muchos modismos. Recuerden una oportunidad al terminar de almorzar, que mis compañeras me dijeron, oye, no comas tanto que se te va a echar la yegua. También me aconsejaban. Y me decían que no me mandaran ningún cóndoro, porque los jefes estaban ojos al charqui. Lo otro que no entendía era por qué me descontaban mensualmente el 10% de mi sueldo. Me parecía tan injusto y le pregunté a mi jefe. Él me explicó que era una manera de asegurar una plata y que me la pagarían en una pensión futura. Que no me preocupara, que toda era mía y que no me iban a descontar un solo peso. Que la AFP la estaba administrando y me la pagaría en pensión, bien sea por jubilación de vejez, invalidez o pensión por sobrevivencia para mi familia. Ya estoy súper tiquitaca. Y eso me ha motivado a seguir adelante. Hasta conseguí novio chileno. Y siempre me dice, si es chileno, es bueno. Todos los trabajadores, dependientes e independientes que emiten boletas de honorarios, chilenos o extranjeros, deben pagar sus cotizaciones para acceder a cobertura en las diversas áreas de la previsión social. Pensiones, salud, CIS, seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, entre otras. En el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores están obligados a retener los montos de las cotizaciones, declararlas y pagarlas mensualmente. Solo están exentos a esas obligaciones los trabajadores independientes a honorario en los siguientes casos. Hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años, al 1 de enero del 2018. Afiliados a otros sistemas previsionales distintos de las AFP. Los trabajadores independientes con renta anual menor a 5 ingresos mínimos mensuales. Aquellos que cotizan como dependientes todos los meses por el tope imponible mensual. Los trabajadores independientes acogidos a pensión de vejez o invalidez total. Infórmate más en www.yoahorro.cl B. El pagar cotizaciones permite que todos los trabajadores, tanto dependientes como independientes, chilenos o extranjeros, accedan tanto a la persona que cotiza y su familia, a los beneficios y coberturas de las distintas áreas de la previsión social. Solo por nombrar algunas, pensiones, salud, seguro de accidentes laborales y, bueno, no lo olvide. Visite www.yoahorro.cl Aquí usted va a encontrar toda la información que necesita para resolver todas las dudas relacionadas con el sistema de pensiones. Yo ahorro Bien, es un gusto, un agrado. Estábamos haciendo un recuerdo, pero uff, de años. No sé si son tantos, sí, algo. Carlos Campos, voy a saludar, amigo, periodista, periodista deportivo y, además, escritor. Y está haciendo historia con este libro, Los Pánzers del Puerto. Carlos, gracias por estar hoy día. No, gracias a ustedes acá por compartir estos minutos. Mi casa, siempre cuando vengo acá, me recibe muy bien. Estábamos acordándonos cuando junto a Ignacio Hernández, Ignacio, el búho Hernández. Un saludo para él. Sí, claro. Debe estar en casita ahí y le enviamos nuestros cariños. ¿El área deportiva del canal en aquel tiempo...? A ver, haciendo historia, cuando comenzó este canal, en 1998 aproximadamente, con otro colega que ahora está en España, Juan Manuel Sepúlveda. Verdad, pues. Pero después ya Juan Manuel se fue y nos quedamos con Ignacio Hernández haciendo deporte acá cerca de cinco años, porque después yo emprendí otro... El 2003, por ahí. Claro, fui a la estrella y ahí ya... Claro, pero buenos años pasamos acá también. Sí, claro. ¿Quedan algunos? ¿Quedas tú? ¿Juan Herrera queda por estos lados? Así que... Así que algunos. ¿Quedamos algunos? No, Jamil Riff queda por su lado. Exactamente. La gemelita. Alguno de la escuela, de la vieja escuela. Sí, buenos recuerdos. Sí. Y ahí en el libro, yo me imagino que está resumida parte importante de la historia del club Caturro. Y están los hinchas, porque me imagino que están los jugadores, pero los hinchas también. Sí, mira, esta es una historia, tal vez para mí y para muchos, del mejor equipo que ha tenido Santiago Wander en su historia. Claro, hay opiniones diferentes, algunos que vieron jugar al equipo de los años 40, dicen que es mejor, el campeón del 58 también, pero más que a lo mejor de catalogarlo de mejor a los Panzer, es porque representa quizás lo que es el hincha Wanderino y el habitante de Valparaíso. Sufrido, de sacrificio, de esfuerzo, de lucha, de superarse a lo mejor ante la adversidad. Este equipo de los Panzer refleja aquello. Sí, porque para los porteños el club está pegado en la piel. La piel, claro. Y sobre todo en esta época donde se celebra un nuevo aniversario, lo bueno, calzó justo. Pero fíjate que esto nace, aparte de esas condiciones que te estoy señalando, esas características naturales de un equipo tan importante como los Panzer del puerto de Valparaíso, nació también porque, dije, mire, en el año 2018 se estaban celebrando los 50 años del primer trasplante al corazón acá en Chile y en Valparaíso, el doctor Caplano y su equipo en el Hospital Naval, la avenida de la Reina Isabel también a Chile y a Valparaíso, especialmente 50 años. Ahora, en el 2019, los 50 años del hombre que pisó la luna. Y faltaba el segundo título de Santiago Wander. Sí, claro. Cumplían 50. Este año están cumpliendo. Si bien es cierto, fueron campeón de 1968, pero la corona la obtuvieron el 5 de enero de 1969 en Santiago. Entonces, justo 5 años. Ahí estamos acompañándonos, Carlos, con imágenes. Sí, son... Fotohistóricas esas. Fotohistóricas. Ahí es el libro que tenemos en nuestra mano también, por supuesto, que ayer tuvimos lanzamiento, que fue muy concurrido. Sí. Y en estas 268 páginas, ¿qué es lo que podemos destacar? ¿Qué es lo más importante para ti como el escritor? Mira, para mí lo más importante es la narración, la anécdota, la vivencia que me entregaron los jugadores, los que están residiendo acá en la zona y que están vivos. Y incluso uno que está en Argentina, uno de los goleadores de ese equipo, don Mario Lee Wall, que me entregó muchos datos, muchos antecedentes. Como anécdota digo que estuvimos casi dos horas y media hablando por celular. Yo grabando con otro celular, y él contando mi historia y yo conversando con él. Y después fueron acá, en este libro están. Eso es lo más importante, ese valor, porque el libro lo hacen ellos. Si bien es cierto, tienen una parte también muy importante desde el punto de vista estadístico. ¿Me lo permites para ojearlo? Tienen mucha fotografía de época, pero ellos cuentan y narran sus propias vivencias, sus historias, que a lo mejor muchos desconocíamos también, de un equipo tan emblemático, tan mítico como es el Santiago Wanderer. Este es un homenaje, sin duda. Sí, por ahí va, por ahí va. Y quiero dar algo. Y ¿sabes cómo me nació esto? Muchos años atrás. Me tocó ir a dar una charla, no tanto charla, sino que a contar un poco experiencia de mi trabajo en los medios, en la parte deportiva, en una universidad, que me llevó un colega. Y de repente con los alumnos estábamos conversando y hablando de fútbol y todo, y le hago una pregunta. Eran cerca de 15 muchachos, niños y niñas, de curso de periodismo. Le digo, cuénteme, ¿quién sabe algo de los panzers? Y un niño delante de la banda dice, yo, profesor, cuéntame, ¿qué conoces de los panzers? Me dijo, no, es la barra del Wanderer, la que apoya al Wanderer, todo el fuerte, de repente, así textual, se mandan con doro, con la otra barra, todo el... Ah, sí, sí, te lo entiendo. Pero ¿de dónde viene ese nombre de los panzers? ¿Por qué esa barra acuñó ese nombre de los panzers? No sé, no sé, no sé por qué puede ser. ¿Y tú te acuerdas de unos tanques de la Segunda Guerra Mundial? Sí, de la Guerra Mundial, pero los tanques... Pero además poco. Le expliqué de la guerra. Mira, hubo un equipo, tal fecha, que jugaba de esta forma, de Wanderer, y que lo asemejaron a los tanques. O sea, es una forma de expresarlo, que arrollaba a todos, que les ganaba a todos en Valparaíso. Y ahí entendieron un poco. Y de ahí el nombre de la barra. Yo pensé, hay desconocimiento. Sí, pero definitivamente. No conocen mucho a este equipo de los panzers, a pesar de que hay jugadores emblemáticos, Juan Olivares, que siempre se ha mantenido en el ambiente futbolístico, Vicente Cantatote, que fue destacado técnico y que ahora está en España, y otros más. Pero hay muchos de ellos que eran desconocidos, y son desconocidos aún. Y con eso yo creo que, más allá de un homenaje, yo creo que es revivir un poco la historia. Sin duda, sin duda que hay patrimonio intangible con Santiago Wanderers. Y la pregunta que se me viene inmediatamente, Carlos, es a propósito de ese desconocimiento. Parece ser entonces que poco o nada se les informa de los colegios, digo, directamente los de la Corporación Municipal de Valparaíso, por ejemplo, que esto es parte de la historia. No sé, hay los programas que pueden tener a lo mejor. Y lo más probable es que no. Desde estudio a lo mejor para entregar esto, porque es parte de la historia. Si es una ciudad patrimonial, es un patrimonio intangible. Si me equivoco, me disculpan, pero me da la impresión. Es una buena observación que hace tú, Carlos, al respecto. O sea, desconozco si está dentro de los planes mejor. No tan solo con lo que es el fútbol, sino con muchas cosas que tiene Valparaíso. Bueno, aquí había líderes. Y hoy día echamos de menos jóvenes líderes. Y destacamos algunos que sí lo son. Aquí tenemos algunos que en algún momento consiguieron algo que otros grandes equipos les costó mucho. Y no fueron 11, sino que fueron muchos más. Pero sin duda, sin duda. Bueno, Carlos, felicitaciones por este ejemplar. Y hace historia, Carlos Campos, porque ¿había algún antecedente así, de esto, de esta naturaleza? Específicamente los Panzers no. Pero lo cierto es que hay otro esbozo de otros amigos escritores, que anoche me estuvieron acompañando también en la ceremonia de lanzamiento, que han hecho historias de Wander, pero lo tocan también aquí. Pero ojalá, ojalá salgan otros textos como este, de los Panzers igual también, y de otras generaciones de futbolistas de Wander. ¿Está a la venta? Está a la venta. Está a la venta en la sede del club de Santiago Wander. Ya está a la venta, que tiene un local en el estación Metro de Valparaíso. La sede y también en las librerías que leo de Valparaíso. Ya está a la venta. Podemos decir, es un amigo de la casa, así que podemos decir, ¿cuánto vale? Tiene un valor de 12.900 pesos. Y hay una preventa que todavía está vigente en trayecto.cl, la editorial que nos apoyó. Perfecto. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Éxito. Felicidades también. Y felicitaciones. Fíjate que me quedé con uno solo. No me digas. Tienes que llegarme más y para poder entregar y repartir. Pero me quedé con el mío. Imagínate que estuvo éxito ayer. Véntalo, véntalo. Se los recomiendo. Gracias, Carlos. Carlos Campos, periodista y autor del libro Los Panzers del Puerto. Bien, vamos ahora con una última noticia. Tras anunciar nuevas medidas para mejorar el acceso al Estadio Sausalito de los Hinchas. A propósito de fútbol, el presidente de Everton, Pedro Cedillo, denunció amenazas de muerte hacia su persona. Fue hasta el Estadio Sausalito en que diversas autoridades, entre ellas el presidente de la ANGP, llegaron para evaluar las medidas que apuntan a mejorar la accesibilidad de los hinchas a los estadios de fútbol profesional. Sin embargo, se transformó en la oportunidad para que el presidente de Everton denunciara que han existido una serie de amenazas, incluso de muerte, hacia su persona y otros funcionarios de la institución, por parte de un grupo de violentistas, según señaló. En el último tiempo, dirigentes, trabajadores y jugadores del club han recibido distintas amenazas. En lo personal, he recibido amenazas de muerte, situación que nunca me había experimentado y nunca pensé que viviría en Chile. No aceptaremos la violencia como medida de presión y tendremos tolerancia cero con todos aquellos que, por medio de amenazas, muchas veces anónimas, busquen interrumpir el trabajo que estamos haciendo para transformar a Everton en un mejor club. Vale recordar que uno de los hechos más complicados de las últimas semanas en contra del actual directorio, Oricielo, fue la manifestación por parte de un grupo de hinchas mientras se realizaba la cena de aniversario de Everton en un céntrico Telvín Amarino. No toleramos la violencia en ninguna de sus formas relacionadas con el deporte que tanto queremos. No la toleramos fuera del estadio ni dentro del estadio. Y por supuesto que mecanismos de presión malentendido a través de actos de violencia a nuestros dirigentes, a los hinchas del club o a cualquier amante de este deporte no son aceptados. Enfocarnos en una condena total a actos de violencia que no dicen relación solamente con situaciones particulares, graves en el caso de Everton, sino en otras instancias que nosotros también como gobernación provincial hemos puesto el acento respecto a seguir trabajando por los afuores completos, seguir trabajando porque las familias vayan al fútbol. Con respecto a las medidas anunciadas por Everton para mejorar el acceso al estadio, se dispondrá en cada partido que juegue de local vehículos de acercamiento desde tres puntos cercanos al estadio. Se aumentarán los ingresos preferenciales para discapacitados, tercera edad y embarazadas. Mientras que para el partido Frente Unión Española este sábado 10 de agosto a las 17.30 horas hay una promoción de dos entradas por una a precios económicos y los abonados podrán invitar a un Evertoniano gratis. Y les contamos para cerrar que en Valparaíso se desarrolla importante congreso en torno al libre pensamiento. Como un hecho sin precedentes calificó la organización del Congreso Regional del Libre Pensamiento que se desarrolla en la Escuela de Derecho en la Universidad de Valparaíso. El evento convocado por la Asociación Nacional del Libre Pensamiento ha tenido una alta convocatoria y ha sido apoyado por la Gran Logia de Chile. ¿Y cuál es el objetivo de este congreso? Es reunir a distintas instituciones, personas que adhieren a las distintas corrientes vinculadas al humanismo laico, al pensamiento libre. Es un trabajo de reflexión marcadamente intelectual. En distintos lugares, digamos, donde está la Asociación Internacional del Pensamiento, que está en muchos países, esto se entrega a autoridades de distinto tipo, no solamente a nivel de gobierno, se entrega a organismos culturales, educacionales, en fin. Durante las dos jornadas del encuentro, se articularán mesas de trabajo para reflexionar en torno a ejes centrales como la concentración de la riqueza, la Cuarta Revolución Industrial y los efectos de la contaminación en la naturaleza. Parte de la reflexión es también decir cómo producimos un impacto más significativo en la reflexión de quienes deciden, de quienes tienen decisión política sobre los problemas en los países y en las sociedades. Las conclusiones del Congreso, como de los siete congresos anteriores, se van difundiendo a nivel global y ya es una responsabilidad de cada de los núcleos que están establecidos en los países en hacer llegar a las autoridades que administran sus países. Las reflexiones y propuestas que surgen de los congresos del libre pensamiento son transmitidas y replicadas a la opinión pública con el fin que se transformen en una herramienta de análisis frente a la realidad latinoamericana. Bien, comenzamos a cerrar ya nuestra edición central de noticias recordándoles que también estamos en www.quintavision.cl ahí está toda nuestra programación, la del canal completa y también las noticias actualizadas de la región de Valparaíso y por supuesto también los capítulos informativos de otras jornadas. Vamos ahora, porque siempre destacamos y hacemos hincapié en nuestro fanpage Quintavision Televisión, usted puede comentar las informaciones, ser parte de ellas compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide, nuestro fanpage es Quintavision Televisión viene en breve el informe de las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos. Soy Carlos Jara y esta es Quintavision Televisión cerramos entonces las noticias y les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quintavision Noticias Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio Te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto Tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros Te quiero así, te quiero así Desde cerro varón al mundo entero Valparaíso es luz, un faro eterno Te quiero grande, te quiero pleno Fuerte y erguido, fuerte y erguido mi puerto nuevo Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así, te quiero así, te quiero así